Hola buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traemos el unboxing review y tutorial del mando para PC GC-400ES de Nacon. Este mando es compatible con todos los juegos, también con los que no son compatibles con mando, ya que permite emular teclado y ratón. Os dejamos en la descripción del vídeo el link de review en nuestra web y el link para poder comprar el producto. Así que nada, si os interesa quedaros un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. Aquí tenemos la caja. En la caja podemos ver sus especificaciones. Abrimos la caja. Vemos otra caja verde en la que se puede ver el logo de Nacon. Al abrirla vemos un estuche de transporte. Al abrir el estuche vemos un pack de pegatinas, las instrucciones, el mando, el cable USB y por último una bolsa en la que vemos esta herramienta y también vemos tres pares de pesas con distintos pesos de 10, 14 y 17 gramos. Este mando es totalmente premium y todos sus botones tienen una precisión muy superior a otros mandos. Su joystick derecho cuenta con gran amplitud de movimiento de 46 grados. Además los botones de dirección funcionan muy bien en juegos de peleas. En la parte trasera del mando podemos ver cuatro botones más. En la parte inferior utilizando la herramienta podremos abrir el mando para poder poner una o dos pesas a cada lado para dejar el peso del mando a nuestro gusto. El cable es trenzado desmontable con conector metálico y es fácil de poner pero deberemos tener algo de cuidado a la hora de ponerlo para hacerlo correctamente. Ahora vamos a ver el software de este mando. Conectamos el mando en nuestro PC y podemos ver que nos permite configurar cuatro perfiles. Si vamos a los ajustes generales podemos elegir el tipo de teclado que queremos que emule. También podremos calibrar el mando, actualizar el firmware y regular la iluminación. Si pulsamos en perfiles del mando podemos ver los perfiles que tenemos activos. En mis perfiles aparecen los perfiles que hemos creado. También podremos descargar perfiles creados por Nacom o descargar más creados por los usuarios en su web oficial. También podemos poner a nuestro gusto la respuesta de los joystick. Y podemos configurar completamente todos los botones del mando para que simulen el teclado y el ratón como queramos. También podemos activar o desactivar los botones traseros. Una vez realizados todos los cambios pulsaríamos en activar perfiles para que se carguen en el mando. El mando cuenta con tres modos de funcionamiento. El modo azul que es el direct input. Si pulsamos el botón central e izquierdo pondríamos el modo X input. Y si pulsamos el botón central y el derecho pondríamos el modo programmer que se emula teclado y ratón y tenemos la opción de elegir uno de los cuatro perfiles. Pulsando los botones izquierdo y derecho volvemos al modo direct input. Os dejo en pantalla con gameplays jugando con el modo programmer al CSGO y al Overwatch y con el modo X input al Tekken 7. 1. 2. 3. 5. 1. ¡Equipo! Conclusión, si quieres un mando premium que permita regular su peso, cuente con software que permita crear y modificar hasta 4 perfiles, tenga modo Direct Input, X Input y Programmer para emular teclado y ratón y así poder funcionar en cualquier juego aunque este no admita jugar con mando, el mando gc-400es de Nacon es una buena opción. Os recuerdo que el link para poder comprarlo y del review de nuestra web los tenéis en la descripción del vídeo. Así que nada, eso ha sido todo, muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado olvidad darle like y suscribíos. Gracias.